Vamos a interrumpir la información de Bolivia, aquí nos vamos en directo ahora hasta Chile. Ahí lo tienen en pantalla. ¿Qué estamos viendo? Imágenes a esta hora desde la icónica, la simbólica Plaza de Italia, la Plaza Italia de Santiago de Chile, la ciudad capital de ese país, donde a esta hora las fuerzas policiales han comenzado a reprimir las multitudinarias manifestaciones que ya llevan más de 28 días. Recuerden, después de 28 días al fin ayer, partidos oficialistas y partidos opositores lograron llegar a un acuerdo para llevar a cabo un plebiscito el próximo año, en el mes de abril, donde se consultara a la población sobre la realización de una nueva carta magna. Vámonos entonces hasta Santiago de Chile. Nos acompaña ahora Leonel Retamán, nuestro corresponsal, para ampliar la información en directo desde la Plaza Italia. Leonel, te escuchamos. Adelante. Hola Luis, ¿cómo estás? Como señalas, estamos en la Plaza Italia, lugar que ha sido rebautizado como Plaza de la Dignidad, luego de cuatro semanas de movilizaciones ininterrumpidas. Y la verdad que hoy se cumplen justamente las cuatro semanas desde el estallido social del pasado 18 de octubre. De repente me cuesta hablar porque los carabineros en horas anteriores estuvieron lanzando gases, impidiendo que la gente se agrupara aquí en este lugar, ya tradicional y constante de las movilizaciones, pero aún así lograron reunirse. Y contrario a lo que se pensaba o se especulaba el día de ayer con este acuerdo que se firmó, las personas igualmente han venido aquí a la Plaza de la Dignidad porque entienden que el acuerdo constituyente con todas las comentarios que se han hecho hoy día es parte de un proceso, pero queda todo este otro proceso de la agenda social que se le ha llamado, que tiene que ver con las reivindicaciones de no más abusos, de derechos en salud, en educación, en vivienda, en fin. Una serie y amplia variedad de demandas que tiene el pueblo chileno. Para profundizar en ese aspecto y en por qué, entender las razones de por qué hoy día todavía sigue la movilización, estamos con Dori González, ella vocera de un movimiento de pobladores de Chile que han estado constantemente en las calles en movilizaciones. Dori, bueno, para explicarle al mundo por qué se da esta movilización acá, luego de que ayer se firmara este acuerdo constituyente, ¿qué es lo que está pasando y lo que demanda el pueblo chileno todavía? Bueno, lo que se produjo ayer, ese acuerdo entre el gobierno y los partidos, digamos, de oposición, viene a simplemente a reconocer que esta movilización social hizo cambiar las voluntades políticas. Que no es que un día, de un día para otro, amanecieron y tenían una voluntad distinta, sino que fue la constante movilización social, la lucha callejera, lo que permitió que sobre todo la derecha se abriera a hablar sobre una nueva constitución. Pero eso no es solamente lo que buscamos, no es lo que queremos. Acá hay una deuda gigantesca con el tema de derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en este país todavía no tienen sanción, no tienen reconocimiento por parte del Ejecutivo. Y eso también es lo que necesitamos para que exista una verdadera paz en este país. Pero además de eso, también la agenda corta, la agenda social, que es la que tiene que seguir trabajándose y que tiene que buscarse en el corto plazo una solución para que las familias de nuestro país y aquellos que habitamos este territorio, podamos decir que efectivamente estamos construyendo un Chile digno. Por eso hoy día, a pesar de los intentos, de los intentos constantes de la autoridad de sacarnos desde la Plaza Italia, desde la Plaza de la Dignidad, eso no lo lograron y lo que vemos acá es ese pueblo que está diciendo no nos basta con ese ofrecimiento de cambio constitucional, queremos más, queremos transformar realmente este país y hoy día necesitamos medidas en el corto plazo que vayan en búsqueda de la dignidad de nuestra gente y de la mejor en la calidad de vida. Perfecto. Bueno, ahí están las declaraciones de grupos sociales, movimientos sociales que han sido parte constante de este proceso de movilización, también el pueblo en general de Chile que ha sido parte de todo este proceso y que dice que se va a mantener en las calles porque todavía falta más y dicen que todo esto que se ha logrado ha sido gracias a la movilización y por lo tanto aspiran a más cosas y lo aspiran a conseguir a través de la movilización también, Luis. Leónel, permíteme hacerte una pregunta, no sé si me puedes escuchar bien, pero sabemos referente al pacto firmado por los partidos oficialistas y los partidos opositores para este plebiscito que se celebraría el próximo año respecto a la conformación de una nueva constitución, se ha sabido en las últimas horas que el Frente Amplio también se sumó, pero ¿qué otra información nos tienes sobre este, si es que hay alguna novedad al respecto? Sí, bueno, el pacto que se firmó el día de ayer fue firmado por la gran cantidad de partidos políticos con representación en el Parlamento y lograron varias de las demandas que son muy sentidas durante todo este tiempo de movilización que son algo que resistía mucho la derecha, un plebiscito para comenzar el proceso constituyente y también incluir la opción de una asamblea constituyente, aunque se le llama acá de otra forma como convención constituyente. Eso tiene que ver con los resquemores que provocaba esta asamblea y entregar iniciativas para el pueblo. Pero con el pasar de las horas ha ido masticando, saboreando el acuerdo, la población y la gente y se dan cuenta que hay muchas cosas que quedaron en la ambigüedad y que no quedaron resueltas en este acuerdo y que va a seguir delegando responsabilidades en el actual Congreso, Congreso que tiene muy baja representatividad, al que ronda el 12-15% de apoyo entre la población. Entonces ven que hay vicios de legitimidad desde el origen. Es decir, los mismos que han sido criticados o como han dicho algunos dirigentes son parte del problema son los que están ofreciendo el problema y declarándose como quienes están resolviendo el asunto. Sin embargo, por eso insiste Dori González que estaba acá, que esto no ha sido gratuito, que no ha sido por mera voluntad de los partidos políticos, sino que ha sido con una presión constante en la calle y bueno, los partidos políticos han dicho que van a sumarse, viene un proceso largo ahora de discusión en el Parlamento al que el Partido Comunista, por ejemplo, quien no suscribe este acuerdo dijo que igualmente se iba a sumar a ser parte y a tratar de perfeccionar este acuerdo que por todo se ha visto como un punto de entrada para un proceso mayor pero también hay denuncias de que podría haber sido una especie de acuerdo político para contener las responsabilidades sobre Sebastián Piñera ante la posibilidad de acusación constitucional puesto que la demanda de la responsabilidad tiene que ver también, está presente todavía y ha sido una de las demandas fundamentales de todo este periodo. Leonel, muchísimas gracias por este informe más adelante estaremos regresando contigo para ampliar las informaciones hasta la próxima Bien, ahora, vamos a analizar lo que sucede en Chile para ello nos acompaña ahora vía Skype Estela Caloni ella es periodista, escritora, investigadora y analista político internacional nos acompaña desde Argentina gracias por estar con nosotros, Estela, saludos Bueno, saludos para ustedes también en estas horas tan complicadas lo de Chile, todo este acuerdo por supuesto que hay muchísima razón de que la población y sobre todo la población en la cuarta semana de su protesta multitudinaria en las calles de Chile un acuerdo así está bien, está perfecto, pero la surgencia de la sociedad chilena son además otras a las que no se le han dado respuestas y entonces esta forma de tratar de mantener que se sabe que es como una orden de Washington que se mantenga piñera que todo el tiempo posible esto tiene razón en mantenerse en las calles porque la cantidad de... no pueden aceptar ninguna ambigüedad en los acuerdos y hasta ahora este acuerdo es un acuerdo haga un plebiscito el año que viene imagínense que estamos hablando de casi un mes de una movilización eterna en las calles que ha sido reprimida brutalmente que hay desaparecidos, asesinados, violados, heridos más de mil heridos que hay también presos una cantidad de detenidos que además de eso hay casi 200 personas que han perdido su visión o parte de su visión por los disparos de los carabineros la represión brutal que hubo en Chile y la aparición de las fuerzas militares o los tanques en las calles entonces, no se puede solamente componer una cosa vamos a terminar con la constitución de Pinochet que es válido, que está pedido por todos y que si ahora han aflojado porque trataban de sacar al pueblo de las calles Estela, permítame preguntarle precisamente sobre el acuerdo al que se alcanzó ayer para la realización de un plebiscito para el próximo año que viene para abril 2020 estamos hablando de un plebiscito que está a prácticamente seis meses de distancia la pregunta que se hace todo el mundo es realmente esto una voluntad del gobierno de Sebastián Piñera en realmente hacer una reforma de la constitución chilena o es esto un intento simplemente por destrabar las protestas que ya llevan más de 28 días claro, por eso le digo es un atajo es un atajo simplemente de aquí al año que viene no sabe que va a estar cumpliendo Piñera o no pero lo cierto es que no está respondiendo a las otras a las inmensas necesidades de la población ya y ahora si en todas las veces que ha planteado diálogos siempre ha evitado responder a la esencia del asunto si va a cambiar su gobierno si va a seguir la política de esta ajuste si van a seguir las tarifas si van a seguir una población desesperada que no puede realmente vivir más que no puede llegar al fin de mes en Chile es decir todas estas sensaciones de que tomó un atajo que si los partidos tienen que decir bueno apoyamos pero apoyamos el plebiscito no quiere decir que estemos apoyando que estén los partidos todos apoyando solo que con eso se resuelva la situación de esta enorme movilización popular nunca vista en la historia de Chile donde el pueblo se ha expresado como dijiste yo decía que hace un mes son 28 días en las calles y además quien va a contestar por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante todo este tiempo puede quedarse un presidente tranquilo después de haber mandado a reprimir a la población en las condiciones en que está no puede es imposible puede quedar a salvo la prensa que ocultó hechos terribles en Chile como lo está haciendo en Bolivia bueno ya también la están sacando a la prensa pero acá también persiguieron a la prensa los carabineros en Chile y una parte de esa prensa ocultó los hechos es decir se burló de una población desesperada entonces esto no se arregla con decir bueno un plebiscito el año que viene como decías recién ¿cuánto falta para esto? cuando la población está en la calle porque ya tienen que darle respuestas a lo que está pidiendo y ustedes creen que Piñera va a cambiar su instalación neoliberal colonialista que es lo mismo que está sucediendo en Argentina o que lo que estamos viendo en Bolivia ya ahora pueden decir cualquiera pueden hacer un acuerdo con cualquiera pero esto en Bolivia es un golpe de Estado y esta es una forma de un golpe y un golpe contra el pueblo chileno porque la represión brutal policial y militar del pueblo chileno es exactamente como si estuviéramos viviendo profesora Caloni disculpe que le interrumpa tengo que regresar ahora de inmediato por favor quedes en línea voy en directo hasta Santiago de Chile para saber qué acontece allá Leonel Retamán adelante bien Leonel Retamán te encuentras en Plaza Italia nos escuchas bien al parecer no al parecer no lo tenemos a Leonel Retamán pero las imágenes que ven ustedes son imágenes de la represión del cuerpo de carabineros a esta hora que lanza bombas lacrimógenas se está lanzando también agua con gas pimienta a los manifestantes a los miles de manifestantes que estaban apostados en los alrededores de la Plaza Italia como hemos visto en reiteradas ocasiones a lo largo de estas más de cuatro semanas de manifestaciones el cuerpo de carabineros como lo ven en pantalla nuevamente toma el control de la Plaza Italia a fuerza de gas lacrimógeno a fuerza de tanques de agua de tanquetas a fuerza también de agua con gas pimienta es lo que está sucediendo a esta hora la represión del cuerpo de carabineros a ver le pregunto a mi equipo de producción a ver si ahora si tenemos a Leonel Retamal hola Luis como estás me escucha Luis si te escuchamos por favor cuéntanos mira estamos aquí en Plaza Plaza Italia Plaza de la Dignidad estábamos conversándose pocos minutos atrás pero la policía arremetió sin provocaciones la gente estaba cantando tranquila manifestándose y llegó un amplio contingente de policías carros lanzaguas guanacos efectivos policiales como podemos ver en este minuto que al parecer tenían como misión despejar toda la zona con toda la represión posible y tomarse la zona habitual de reunión de la Plaza de la Dignidad la gente salió corriendo de favoría tratando de protegerse del lanzamiento profuso de gases lacrimógenos nosotros también bueno obviamente nos encontramos afectados por eso pero como podemos ver hay gente por todas las inmediaciones seguramente también hay tomas aéreas que dan cuenta de cómo se tuvo que dispersar la gente en este minuto que contra todo pronóstico digamos del mundo político se volvió a reunir acá este día viernes cuando se cumplen cuatro semanas consecutivas de movilización esto tiene que ver con que lo conversamos con nuestra entrevistada Dori González de Movimiento de Pobladores de Chile tiene que ver con que las demandas no han sido resueltas solamente con el acuerdo constitucional que se logró el día de ayer las personas acá dicen que todavía se mantiene una agenda social una agenda de reivindicaciones contra el neoliberalismo contra los abusos y que por lo tanto la manifestación va a seguir acá presente y se han dado cuenta que también esta forma de presencia constante en la calle de presión de movilización hace que la clase política que los dirigentes teumen acciones como lo vieron el día de ayer cuando hasta altas horas de la madrugada se reunieron para firmar este acuerdo constituyente vemos aquí que están lanzando gases lacrimógenos a las personas que siguen reunidas Leonel si me escuchas muchísimo cuidado detrás de ti acaba de caer una bomba lacrimógena de cambiar la dirección del viento podría directamente golpearlos a ustedes pero también quería hace segundos veíamos unas imágenes y es que en el obelisco de la plaza Italia había una mujer que ahí está todavía la estamos viendo en pantalla una mujer que no quiere bajarse del obelisco la fuerza de carabineros intentan bajarla por la fuerza es lo que está sucediendo a esta hora Leonel si Luis bueno vemos ahí que es una mujer que al parecer está afectada por los gases lacrimógenos también y seguramente se mantiene ahí como acto de rebeldía vemos que la tratan de sacar a la fuerza no sabemos cuál es la misión de carabineros pero durante horas de la mañana estuvieron tratando de impedir a toda costa que las personas llegaran hasta este lugar disculpen que me agarra la brisa contaminada con gases lacrimógenos y se complica la transmisión vemos que en horas de la mañana se complicaba también para las personas reunirse aquí y desde las estaciones de metros cercanas también hay distintos bloqueos de carabineros para evitar que las personas lleguen hasta acá así que ha sido una actitud reiterativa durante horas de la mañana evitar evitar perdón que las personas se reúnan acá y que se manifiesten en esta cuarta jornada y evitar esa imagen que ha dado la vuelta al mundo la plaza italia llena llena de personas esas imágenes desde cenitales que hemos visto con drones o fotografías aéreas que han sido no miente muestra en vivo la realidad que el pueblo chileno está sufriendo Chile sufre tenemos un presidente acá hay personas que se nos acercan a conversar bueno no quiere aparecer pero es la sensación que hay de que las personas estaban reunidas realmente habíamos hecho un pase recién un contacto y se abalanzó la fuerza policial para dispersarlos con toda la intensidad que vemos Luis Leonel y no solamente las manifestaciones aquí en la plaza italia ayer veíamos imágenes también de como los manifestantes han arremetido contra los símbolos colonizadores ayer la estatua de uno del conquistador el colonizador Valdivia había fue derrumbada también y llevada hasta los pies de otro obelisco de otra estatua de un cacique indígena mapuche histórico resistente de la época de la colonización así que no solamente es el símbolo de la represión gubernamental del gobierno del presidente Sebastián Piñera sino también los históricos símbolos que han demostrado de una manera u otra el sometimiento de los pueblos latinoamericanos a estas fuerzas colonizadoras a las fuerzas imperialistas sí bueno eso tiene que ver con todo el proceso que hemos visto durante este periodo un proceso que los teóricos llaman de destituyente constituyente es decir que está en cuestión todo el sistema político social y cultural de Chile es por eso que también si lo han notado a través de nuestras transmisiones y las fotografías que salen a nivel mundial hay mucha presencia de banderas mapuche de banderas también huipalas junto a las banderas chilenas en el sentido de que las personas acá tienen conciencia de que este es un proceso constituyente plurinacional que también da cabida a esos fenómenos y procesos descolonizadores que tienen lugar también en toda nuestra América vemos lo que ocurre en Bolivia vemos también los casos de Venezuela así que hay mucho aprendizaje y las personas son conscientes de eso son conscientes de sus identidades el pueblo mapuche lleva una larga trayectoria de lucha en democracia también en el periodo dictatorial que intentan recuperar su identidad a través de la recuperación territorial y es por eso que todos esos procesos destituyentes son también procesos constituyentes de una nueva identidad de reivindicaciones que están ahí presentes y que son las falencias que se van identificando con este acuerdo constitucional que se firmó el día de ayer que por ejemplo hay dudas respecto a cuotas para paridad de género por ejemplo o cuotas de participación para los pueblos indígenas para que puedan venir a plantear en este parlamento pluricultural plurinacional sus necesidades su necesidad de identificación y de ser vistos y representados en la nueva constitución que se va a comenzar a discutir aquí en Chile así que vemos que son procesos muy interesantes lo que se están dando en Chile respecto a ese tema de la descolonización Luis Leonel regresando al tema de la manifestación en la plaza Italia estábamos viendo ahora unas imágenes desde lo alto que daban cuenta de cómo la intensa movilización que había hace tan solo unos digamos 15 minutos atrás ha sido disuelta por completo por las fuerzas de carabineros si vemos que hacia el oriente si me ayuda la cámara de Cristian hacia el oriente todavía bueno hay personas que tratan de reagruparse ahí en el obelisco hacia allá está la zona oriente de Santiago y este punto porque se transformó en el punto neurálgico de las manifestaciones porque en la jerga popular aquí se habla de una división de clases prácticamente en Chile desde plaza Italia hacia arriba hacia el oriente hacia la cordillera de los Andes y de plaza Italia hacia abajo la plaza Italia hacia abajo son los suburbios las clases pobres los desposeídos los asalariados sectores obreros y hacia arriba están la patronal los empresarios los que son identificados como los dueños del país y por lo tanto hay aquí una zona que es una disputa territorial las personas tratan de reagruparse de resistir un poco dentro de lo que se puede también con distintos alimentos artesanales la represión que se ha desatado a esta hora de la tarde cuando son las 6 de la tarde aquí en Chile y bueno vemos que es lo que pueden mostrar las imágenes realmente no sé qué más podría describirles este es un proceso constante de un mes ya cuatro semanas recordemos que comenzó el 18 de octubre con las evasiones masivas que desarrollaron los estudiantes secundarios y que a raíz de la intensa represión que sufrieron de parte de los carabineros jóvenes de entre 12 y 16 años que fueron arrastrados o violentados por las fuerzas especiales de carabineros empezaron a provocar una reacción en cadena en todo el pueblo de Chile y que fue acumulando y fue como han dicho algunos analistas en la gota que rebalzó el vaso y afloraron todos los otros problemas que estaban ocultos a ojos del mundo de lo que parecía como el propio presidente Sebastián Piñera denominó y calificó el oasis de Latinoamérica que finalmente resultó también en un cascarón vacío también economistas hablan por ejemplo usando la figura de que Chile era una bonita fachada pero que de fondo la gente dormía en el suelo o no tenía las condiciones mínimas para su existencia y desarrollo así lo definen algunos economistas como funciona el modelo chileno y el modelo neoliberal así que hemos visto que esto ha hecho colapso durante este mes y no parece que se va a desinflar la calle según lo que hemos visto a pesar de este acuerdo constitucional que se firmó anoche en el ex congreso Luis así es Leonel de hecho apelando a lo que decías actualmente de la situación económica en Chile recordemos que incluso analistas y organismos internacionales de economía llegaron a llamar a Chile el milagro el milagro económico de América Latina pero es un sistema un proyecto económico basado enteramente en un proyecto neoliberal que a la larga como lo estamos viendo ahora en las imágenes ha hecho colapso ha colapsado y un proyecto neoliberal basado en la explotación directa de las clases medias las clases más pobres y claro cortando todo tipo de servicios básicos de servicios sociales de servicios necesarios para la población privatizándolos con un sistema económico muy encarecido y que bueno se fue soportando hasta cierto punto y como dicen por ahí esta es la gota que colmó la copa unas manifestaciones que iniciaron con el alza en los precios del transporte subterráneo como ustedes recordarán hace apenas unos 29 30 días atrás ha derivado en todo esto el malestar el malestar ciudadano generalizado un malestar que había estado siendo digamos enconado que se enconó durante tantos años luego de regreso a la democracia y es lo que vemos hoy la represión de esa élite política esa élite económica que intenta aferrarse al poder bajo a cualquier costo reprimiendo al pueblo Lone si bueno has hecho un resumen casi de los últimos 30 años de Chile en que el modelo económico se sostuvo en base a la generación de deuda por ejemplo para las personas aquí en Chile es muy fácil sacar una tarjeta de crédito incluso en otras partes del mundo ven con 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 cierta no no descreen de aquella idea de que sea tan fácil y de que todo funciona en base al crédito incluso la comida por ejemplo testimonios que hemos visto también en las redes que hemos podido recoger también a través de las cámaras de Telesur gente que tiene que comprar zanahorias por ejemplo a crédito eso es algo bastante insólito y sin embargo ocurre acá puesto que las personas viven en base a eso economistas de una fundación reconocida acá que desarrollan constantes estudios respecto a eso hablan de que la deuda es una extensión del salario y que los sueldos promedios que ni hablar del sueldo mínimo no alcanzan para el costo de vida en el país y que sin embargo se retroalimenta con una generación constante de necesidades de ofertas y las personas bueno van siendo atrapadas en esto que también se llama una bicicleta financiera otro de los términos que se ocupan para definir acá cómo las personas pueden llegar a fin de mes cuando los sueldos no les alcanzan se llega a la deuda a la morosidad y luego ya no pueden pagar las cuotas se han vivido situaciones de embargo pero también ocurre eso con situaciones que son consideradas derecho que son el germen de las protestas por ejemplo de los años 2006 y 2011 protestas estudiantiles que criticaban la mercantilización de la educación es decir que para estudiar hay que endeudarse con un banco privado y pagar cuotas a 20 años cuotas de 20.000 30.000 50.000 dólares incluso por una carrera de pregrado y que las personas salen al mundo laboral con esa carga y por lo tanto para conseguir una casa o formar una familia tener un futuro se hace muy difícil por eso que acá hay uno de los carteles que tienen mientras revisamos imágenes hay uno de los carteles que tiene mucha que ha calado muy hondo tiene que ver con que para que vivir valga la pena es decir que es una frase muy nostálgica muy profunda pero que también da cuenta de la sensación de frustración que se ha ido acumulando en este tiempo acá y que bueno existe la la demanda y la esperanza de que con un proceso constituyente se pueda volver a recomponer esa confianza sentirse parte de un sistema y no excluido recordemos por ejemplo para ejemplificar eso que los índices de participación electoral en Chile son de los más bajos del continente la última elección presidencial y también parlamentaria fueron electos el presidente Piñera con 40% del universo electoral y eso habla de un 20% de votantes que lo eligieron a él entonces hay un desapego al mundo político a las instancias de representación y por eso que ha hecho colapso tanto la constitución de Pinochet como la constitución de 1980 como el modelo económico neoliberal Luis Leonel si nos puedes poner en contexto este día de manifestaciones es exactamente qué número el 29 días de manifestaciones ininterrumpidas ¿no? si hoy son 29 días que comenzó recordemos el 18 de octubre vamos a revisar las sugerencias de las personas que están acá está muy interesante que mostremos el entorno de la Plaza Italia entonces aprovechamos de mostrar cómo se desenvuelve en este minuto la manifestación que fue reprimida hace alrededor de 15 minutos atrás intensamente por carabineros esto comenzó el 18 de octubre está cifrado en esa fecha pero que eso fue un día viernes precisamente pero durante toda la semana hubo evasiones masivas de los estudiantes secundarios protestas y fueron ellos reprimidos intensamente por la policía entonces eso fue a través de las redes sociales se fue viralizando y las personas se fueron solidarizando con estos estudiantes puesto que también ellos fueron afectados por las reformas que estaba desarrollando el gobierno por ejemplo con el alza del transporte un dato anterior que quizás me faltó resaltar las evasiones se produjeron por el alza del transporte en 30 pesos chilenos 30 pesos chilenos a la conversión de dólares es muy poco pero para las personas y el contexto que eso el contexto de alzas constantes más de 4 alzas en 2 años generó ya una molestia contenida sumemos a eso las declaraciones del ministro de economía que ya no está en su cargo quien dijo que para aprovechar eso para aprovechar o sea para que las personas ahorraran debían levantarse más temprano y aprovechar el horario económico del pasaje del transporte eso es fue intolerable para las personas quienes ya realizan tramos muy largos para transportarse desde sus casas hacia su lugar de trabajo además con el alza del precio del transporte y bueno eso resultó intolerable para ellos vamos a movernos de acá porque estamos en una zona en el punto de tiro de las piedras que llegan hacia carabineros así que nos vamos a poner a resguardo mientras seguimos entregando estas imágenes y bueno también Luis sí permíteme preguntarte Leonel en tu recorrido por la manifestación la jornada de manifestaciones de este viernes sobre el te pregunto específicamente sobre el sentir de los manifestantes porque ya como tú destacabas son 29 días ininterrumpidos de manifestaciones populares contra el gobierno de Piñera y ya por más que por más que el pueblo esté molesto por más que el pueblo esté incómodo con la situación lo cierto es que cada día de manifestación comienza a ser mella en las fuerzas en las fuerzas físicas en las fuerzas emocionales ¿cómo has podido palpar? ¿cómo has podido sentir el ímpetu del pueblo chileno en este día número 29 de manifestaciones? ¿sigue intacto ese sentimiento que tenía el primer día cuando salieron a manifestarse o te han expresado que se sienten cansados? ¿cuál es ese sentir en general? bueno es un cúmulo de emociones realmente se ha generado un debate en torno a la salud mental de los chilenos con esta situación de represión también de agobio por la situación política de incertidumbre pero también hemos podido ver que nos dicen los analistas y lo hemos podido apreciar también en la calle ha sido una gran escuela de formación política para el pueblo chileno acá esos planes de formación política fueron sacados hace un tiempo así que las personas aparte de venir constantemente a la calle se están instruyendo leyendo por ejemplo la constitución es hoy en día el segundo libro más vendido en Chile las personas están ávidas de conocer cómo funciona el modelo para poder criticarlo para desarrollar propuestas los cabildos por ejemplo han sido una instancia de reunión entre las personas para compartir inquietudes para hacer diagnósticos para proponer soluciones también a la situación que vive adelante el país porque si bien hay un estado de protesta constante durante todo este tiempo hay también la necesidad de desarrollar propuestas y hacer un aporte al país o sea acá junto con criticar el modelo neoliberal se están planteando modelos distintos de sociedad donde exista una sociedad de derechos donde la educación sea un derecho donde la salud también sea un derecho puesto que hoy día todos esos derechos están mercantilizados valga la redundancia entonces en cuanto a la salud mental al ánimo vemos que y yo lo pude apreciar que estoy hace una semana en chile ha sido un cambio bastante drástico es decir las personas se juntan tienen la necesidad de reencontrarse de conversar datos anecdóticos por ejemplo hay muchos semáforos que no funcionan en la ciudad pero aún así no hay no hay choques no hay conatos entre las personas porque hay un ambiente de mutuo entendimiento al entender que acá hay un tema de fondo que está en cuestión y que Venezuela acompañó esto es represión hermano eso estamos mostrando mira coméntanos que te parece esto es represión hermano estamos marchando pacíficamente y estos vuelos no empezaron a perdigonear hermano hay muchos lesionados ¿por dónde están los lesionados? por los bolines de goma ¿no? sí justamente por el acuerdo de paz de paz que nunca se hizo yo pienso tu de ese acuerdo es un acuerdo de mentira no quiero salir de la tele hermano pero esto es mentira es una mentira mira acuerdo de paz mira lo que está pasando ¿te va a servir ese acuerdo constitucional? ¿crees tú que solucionen algo? no yo creo que no es una mentira es algo que se puso así como para apaciguar las aguas pero mira los carabineros la plaza italiana no nos deja manifestarnos mira ¿y tu proyección de este movimiento cómo lo ves? nosotros queremos paz hermano paz desde mucho tiempo bueno ahí vemos gente que se nos acerca espontáneamente a entregar su opinión nosotros estamos acá y nos piden que mostremos la represión porque hay mucha crítica también en los canales nacionales respecto al rol que han jugado han habido muchos casos muy polémicos respecto al rol de los medios entonces estamos en la mira también respecto a cómo desarrollamos nuestra labor nosotros seguimos aquí en la plaza Italia mientras vemos cómo Carabineros sigue desarrollando su labor represiva contra la manifestación que estaba acá pacíficamente saltando cantando expresando su malestar diciendo que este proceso no ha concluido todavía todavía a pesar del acuerdo constitucional que se consiguió ayer Luis Leonel no sé si se te hace fácil moverte y nos gustaría también recoger otro sentir de los manifestantes que están en esa zona otras declaraciones alguien que esté cerca de ti que pueda también expresar lo que siente ante estas imágenes ante esta represión de los carabineros contra los chilenos vamos mire señor le gustaría comentar bueno la gente también se siente un poco arisca vamos a tratar de conseguir otros testimonios mientras todos están muy atentos también respecto a no perder la atención y ponerse a resguardo de la policía entonces es una situación compleja estamos tratando de conseguir nos estamos moviendo a ver si conseguimos otros testimonios mientras vemos cómo siguen ahí en la cámara de Cristian lanzando el gas lacrimógeno profusamente Leonel también lo que estamos viendo en imágenes es que a pesar de la represión de las fuerzas de carabineros los manifestantes los chilenos continúan ahí resistiendo de manera de manera bravía ante esta este ataque de los carabineros contra ellos quiere comentar tu nombre cuál es Marcos Marcos bueno coméntanos estamos en vivo para Telesur qué es lo que ocurrió acá las personas estaban reunidas coméntanos tú yo realmente llegué hace como media hora 40 minutos y aquí ya estaba lleno Paco represión absoluta no yo por lo menos no alcanzaba a ver gente que se alcanzó a reunir aquí en el monumento así que no ahí están viendo ustedes la represión que le hacen carabineros de Chile si es que son de Chile esto ha sido ya constante durante este 29 días todas las marchas todas las marchas todas las marchas que nos juntamos aquí carabineros reprimen balines lagrimógenas la zorra hermano la zorra acá bueno unas cifras por ejemplo más de 209 personas según cifras del INDH han resultado heridas en sus ojos por producto del uso de balines de goma lo que se llama mutilaciones oculares ¿qué te parece todo el debate que se está dando hoy día en Chile por el modelo por los abusos el gobierno ambiente ¿por qué vienes a protestar? porque no hay nada concreto de lo que ofrecieron va todo a funcionar del 2021 en adelante y lo que está pidiendo el pueblo es algo concreto no necesitamos pastillas necesitamos soluciones y ya o si no no les vamos a soltar la calle ¿tú dices que esto va a continuar va a continuar acá en la calle? va a continuar va a continuar la lucha hasta que nos den algo concreto no soluciones aspirinas ¿qué te parece el acuerdo constitucional que se firmó ayer para un plebiscito y la posibilidad de una asamblea constituyente? no vamos a tener solución hasta el 2021 por lo menos hasta el 2021 no vamos a tener solución entonces ¿qué nos queda? ¿luchamos o nos entregamos? eso sería perfecto gracias por tu tiempo entonces aquí bueno son parte de la de la sensación que hay acá de que a pesar de lo que ocurrió ayer la calle parece que no se va a desactivar al contrario de lo que pedía el presidente por ejemplo en los sectores políticos esta es la paz esta es la paz que ofreció el gobierno hoy día a las 3 de la mañana creen que con esta hueá nos cuentean no somos hueones ya despertamos Chile despertó estamos ni ahí con la miseria que nos están dando nosotros queremos tener un país justo digno no puede ser que la gente se muera en lista de espera todos los pacientes mueren en lista de espera porque no hay una salud digna y que es lo que ofrecen darle más plata a los privados estamos cansados esta hueá tiene que parar la gente necesita educación la gente necesita salud la gente necesita todo digno que sean derechos garantizados en la mañana pusieron un letrero que decía paz esta es la paz esta no nos dejan manifestarlo no nos dejan hablar no nos dejan hacer nada esto es Chile esto es lo que ustedes están viendo no lo que cuentan los hueones para afuera esto es Chile estamos cansados y no nos vamos a rendir esta hueá tiene que parar ¿el nombre cuál es? Claudia Meneses trabajadora social lo que comenta Claudia es puesto quédate aquí un momento con nosotros Claudia lo que comenta ella es porque el acuerdo que se firmó ayer se llama acuerdo por la paz y por el proceso constituyente puesto que uno de los principales focos del gobierno ha sido contener lo que ellos llaman disturbios o problemas de seguridad pública así es que ella dice que bueno esta es la paz que ofrece el gobierno la lista de esperas que ella comenta son en el sistema de salud pública donde personas tienen que esperar dos, tres, cuatro, cinco años por una atención de un médico especialista y finalmente muchos mueren en el intertanto o resultan finalmente cuando van a recibir el tratamiento ya no no les sirve yo soy trabajadora social del servicio público de salud nuestros pacientes muchos mueren se suicidan porque no hay un psiquiatra que los pueda atender a tiempo esto es lo que pasa en realidad no lo que quieren vender para afuera desde Caracas me preguntaban ¿cómo ves tú la situación emocional del pueblo chileno con 29 días en las calles ¿cómo ves tú estando aquí siendo parte de la la salud mental está tocha la gente está estresada crisis de pánico crisis de angustia la salud mental en Chile siempre ha sido pésima siempre las tasas de suicidio son una de las más altas de Latinoamérica del mundo incluso para la población pequeña que nosotros tenemos y hoy esa salud mental está empeorada y que es lo que pasa que no hay especialistas nosotros como trabajadores de salud mental estamos agotados no tenemos autocuidado no tenemos espacios tampoco no tenemos tiempo las horas no son las suficientes y finalmente los usuarios terminan optando por el suicidio porque no quedan más salidas no hay especialistas en Chile disponibles bueno Luis ese es otro factor importante muchas gracias por tu testimonio de que bueno Chile tiene la segunda tasa más alta de suicidio juvenil por ejemplo después de Corea del Sur entonces es un problema constante que viene de antes que muchos psiquiatras y psicólogos relacionan hasta que llegaron los pacos hasta que llegaron los pacos hermanos el Chile se mata se mata se tortura y se viola por parte de la policía aguanten los que luchan el pueblo aquí está el pueblo el pueblo no ha hecho ningún pacto estamos en la calle aguanten los chilenos bueno esa parte allá mira vamos vamos a ver allí el vamos a ver allí como están utilizando las escopetas de balines escopetas también de lanzamiento de lacrimógenas que fueron criticadas durante la semana por el efecto que han provocado en la salud de las personas lo peor que son los más ladrones de todo el Chile son los que se más se han robado plata nosotros lo único que estamos pidiendo es equidad nada más que equidad y mira esto es solo el Estado opresor que se arregla los bigotes y cuando yo te dejo para sobrevivir por eso lucho por mi abuela que gana una cagada de plata bien ahí son los testimonios de las personas lo que nos comentaba una persona anteriormente que dice que son los más ladrones es porque hace alrededor de dos años en Chile se conoció un caso de desfalco de parte de la policía que se comprobó finalmente la cifra supera los 40 millones de dólares y por lo tanto las personas están informadas de eso y han desatado también su bronca su rabia contra la policía por ese robo y desfalco a los fondos del Estado Luis es un malestar definitivamente Leonel un malestar generalizado el que estamos viendo no es solamente como iniciaron las manifestaciones por el alza a los precios del transporte subterráneo Leonel mientras estamos hablando contigo en otra de las imágenes que tenemos acá en los estudios estamos viendo como están regresando manifestantes a la Plaza Italia la Plaza Italia que es icónica simbólica y que ha sido siempre símbolo de resistencia del pueblo chileno donde se han dado parte las manifestaciones más grandes de la historia contemporánea en Chile los manifestantes han regresado y siempre ha sido un símbolo para la lucha tanto entre los cuerpos policiales como los manifestantes quien toma el poder por decirlo de alguna manera de esta Plaza Italia a esta hora estamos viendo imágenes de como regresan los manifestantes vuelven a trepar al obelisco de la Plaza Italia mientras los manifestantes lanzan piedras y son respondidos con bombas de gas lacrimógeno con armas de balín y también con gas pimienta desde las tanquetas tú estás cerca de esa Plaza Italia también vemos imágenes de tu camarógrafo Leonel los manifestantes poco a poco han comenzado a retomar por decirlo de alguna manera a retomar esta zona de la Plaza Italia sí Luis nosotros estamos aquí a escasos metros ya de ese icónico caballo de Plaza Italia lo podemos ver justamente ahora que han retomado esta zona de Plaza Italia bien conocida como Plaza Baquedano pero que fue rebautizada durante este periodo de manifestaciones como Plaza de la Dignidad puesto que aquí ha sido el epicentro la zona cero de las manifestaciones y que también como tú dices es histórica este lugar de encuentro aquí se celebran por ejemplo los triunfos de la selección chilena de fútbol o el campeonato del equipo de fútbol local que gana durante el año también las manifestaciones estudiantiles parten desde aquí y marchan desfilando frente a la moneda también las marchas de los pensionados contra el sistema de administradoras de fondos de pensiones el sistema privado de capitalización individual que opera en Chile dineros que van a parar a la bolsa y son parte del dinero especulativo de las grandes empresas todas las marchas parten desde acá y son se conecta esto con la Alameda que es la arteria principal de Santiago y como mencionaba antes tiene un valor simbólico porque la jerga popular divide los sectores populares de los sectores acomodados entonces es un sitio muy simbólico y ahora como vemos lo han retomado acá con banderas de los equipos de fútbol de banderas mapuche banderas de Chile banderas de las regiones ha sido un proceso constante de mostrar la diversidad de Chile Chile que ante como dicen los historiadores se ha tratado de mostrar como un país homogéneo está lleno de una diversidad muy grande de pueblos indígenas de personas de identidades sexuales y que todo eso se ha visto reflejado y ha salido a la luz y ha tenido su espacio durante este mes de intensas movilizaciones aquí en el país Luis Leonel y haciendo alusión a las palabras que te decía uno de tus entrevistados hace unos minutos como bien tú destacabas también no solamente el malestar por los precios sino también el malestar por los servicios sociales que este proyecto neoliberal implementado desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet ha negado al pueblo chileno son los servicios médicos son los servicios de agua potable son los servicios de transporte público son los servicios también de energía eléctrica los servicios básicos de la población y es por eso que protesta actualmente el pueblo chileno por eso es que está indignado ante este modelo neoliberal que estaba disfrazado de un proceso exitoso económico en la región pero que realmente estaba tapando todo este ataque al pueblo chileno a las clases medias a las clases pobres leonel te escuchamos hemos perdido la comunicación con nuestro corresponsal leonel retamal pero siguen ustedes viendo las imágenes en vivo a esta hora desde la plaza de italia son miles y miles de manifestantes que como en los pasados 29 días han regresado hasta esta icónica y simbólica plaza para demostrar su repudio su rechazo al proyecto neoliberal del gobierno de Sebastián Piñera por acá tenemos más informaciones que dan cuenta de como ha sido este panorama de protestas y la represión del cuerpo de carabineros la policía y también los militares que han salido a las calles en Chile el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ha detallado en su más reciente informe que se han dado 335 acciones judiciales entre ellas 14 amparos 5 reclamos por homicidios 57 acusaciones por violencia sexual y también 236 por torturas por agentes de seguridad del estado un reciente balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos detalló que las protestas que se realizan en el país desde hace 29 días hasta ayer jueves se registraron 2365 personas heridas y más de 6000 detenidos a manos de las fuerzas de carabineros el informe también detalla que del grupo de los heridos 42 personas han sido lesionadas por disparos de bala 774 de ellos por perdigones 400 por armas de fuego no identificada 45 por balines y 1104 personas por golpes y gases lacrimógenos además el número de personas con traumas oculares asciende actualmente a 217 o sea 20 casos más que el último reporte vamos a regresar ahora con leonel retamar ya tenemos comunicación con él nuevamente leonel hacíamos un repaso por el más reciente informe del instituto nacional de derechos humanos de chile que da cuenta de lo que ha sido la represión de los carabineros contra los manifestantes en 29 días de protestas si bueno ese es un tema que es muy sensible muy sensible actualmente en el estado de la movilización puesto que muchas personas reclaman que este punto no se discutió el día de ayer en este acuerdo del pacto constitucional y que si bien responde a otras instancias resolverlo las personas dicen que no va a haber pacto mientras no haya justicia por las personas que han resultado mutiladas en sus ojos que han resultado heridas que han resultado secuestradas golpeadas incluso hay denuncias por desapariciones entonces la situación de los derechos humanos aquí se ha vuelto bastante peligrosa para las personas vienen todos aquí con protectores de ojos con protectores testiculares en el caso de los hombres puesto que cuando cae la noche o incluso a plena luz del día el nivel de la represión se torna muy violento y las personas tienen miedo de acercarse a la policía o ser detenidos ser gaseados con el gas pimienta o ser llevados a una comisaría hay muchas denuncias de tortura de malos tratos entonces la preocupación es cierta y no hay las alocuciones del presidente se le reclama también de parte de los movimientos sociales que no hay una condena firme contra las violaciones de derechos humanos sino que pone el énfasis en los problemas de seguridad pública o condenando los hechos de violencia entonces dicen que hay un doble discurso ahí y por eso toma fuerza la idea constantemente de que mientras no haya justicia reparación para estas personas que han sido violentadas durante todo este periodo no va a ser posible llegar a un acuerdo ni de paz ni de una salida política como la que se pretendió esta mañana con la firma del acuerdo constitucional que según vemos aquí en la calle no hace mucho sentido a las personas que están acá por lo menos Luis Leonel voy a seguir acá ahondando en la información del Instituto Nacional de Derechos Humanos que también destaca para ampliar un poco las palabras de lo que decías actualmente un total de 6.199 personas han sido detenidas desde que iniciaron las protestas sociales en el país también se ha denunciado Leonel torturas contra personas detenidas estamos viendo un panorama a que muchos comparan al escenario vivido durante la época de dictadura de Augusto Pinochet si exacto esos son los temores que y bueno no temores la realidad que pueden constatar las personas en las calles las que existen estas movilizaciones y que se volvió muy muy dramática cuando la cuando se decretó el toque de queda y se volvieron a ver los militares en las calles eso también fue visto por la ciudadanía por el pueblo que está acá movilizado como echarle más benzina a un problema que estaba en ciernes pero que se fue agudizando con este tratamiento militarizado que dio el gobierno a los problemas vamos a tratar de conversar con más personas acá mira disculpa vamos a hacer unas consultas este ha parecido el tratamiento de carabineros ahora el tratamiento de carabineros durante esta tarde tú pudiste llegar bien nos ha tenido algún problema con carabineros directamente no pero si hemos estado marchando pacíficamente y carabineros llega y nos ataca con nubuanaco y con zorrillo y disparando perdigones las personas que han resultado heridas en sus ojos se ha transformado en un símbolo también de esta manifestación bajo el eslogan Chile despertó y bueno se dice no quieren cerrar los ojos y se ha transformado en un símbolo ¿qué te parece eso que ha ocurrido? es que es una forma de reflejar el maltrato que hace y las violaciones a los derechos humanos que carabineros nos está haciendo ¿tú por qué vienes a protestar? has venido todos los días ¿cómo ha sido tu asistencia a esta movilización? ¿cómo lo has vivido? a ver no vengo todos los días porque trabajo y vengo cuando puedo porque es una lucha de todos los chilenos para tener una mejor educación una mejor calidad de vida y una vida digna tanto en salud educación como en las futuras pensiones que nosotros mismos vamos a tener agradecemos tus palabras muchas gracias y bueno a cuidarse son la parte de las impresiones y aquí ya la plaza ha sido retomada en su totalidad vemos que las personas siguen entonando el que ha sido el himno de esta manifestación Chile despertó los dejo con el ambiente de este minuto bueno este es el ambiente que se vive aquí en este minuto cuando se concreta la vuelta de las personas aquí a la plaza Italia la plaza de la dignidad y han podido llegar mira vamos a conversar con otras personas ¿qué te ha parecido este mes de movilizaciones y qué crees tú que va a ocurrir con el acuerdo constitucional que se firmó esta mañana? bueno este mes ha sido muy intenso la gente ha salido a la calle demostrando su sentir y el gobierno lo único que ha hecho voy a apagar el fuego con benzina con lo que pasó anoche se van a seguir agudizando las contradicciones y aquí hasta que la gente no decida hasta que no haya una asamblea constituyente de verdad vamos a seguir en la calle demostrándole a la gente que ya no creemos en su cocina no creemos en institucionalidad así que arriba gracias Telesur por la pegada que están haciendo en verdad porque los medios acá no cuentan nada de la verdad que pasa aquí en la calle así que eso muchas gracias y adelante compañeros bueno ahí está parte de los comentarios de las personas que ven con malos ojos este acuerdo que se firmó el día de ayer y que por lo tanto se han decidido volver hoy día viernes a las calles a pocas horas de que se haya firmado este acuerdo Luis definitivamente Leonel un acuerdo que como tú has entrevistado a varias personas varios de los manifestantes que están en la Plaza Italia no ha sido definitivamente acogido con beneplácito lo ven de hecho esta mañana entrevistábamos en la conexión global también al periodista chileno Pablo Joffre y analista que no descartaba que esto fuera una digamos una treta del gobierno de Sebastián Piñera para tratar de aplacar precisamente las manifestaciones que ya llevan 29 días y tratar de disipar esta movilización este descontento ganar tiempo dentro del gobierno de Sebastián Piñera y ver qué pasaba de aquí a abril de 2020 porque recordemos que estamos hablando de prácticamente seis meses de distancia de la realización de este plebiscito no es mañana ni es el próximo fin de semana en seis meses muchas cosas pueden cambiar en un país claro el tema el tema de los tiempos es algo que se discute las negociaciones a puertas cerradas o lo que acaba de decir el entrevistado anterior lo que se conoce aquí en Chile como la cocina es decir un acuerdo entre cuatro paredes y no se sabe que lo que se negoció ahí estaba en trámite por ejemplo una acusación constitucional contra el presidente Piñera también contra su ex ministro del interior y primo de él Andrés Chadwick y los acuerdos políticos a los que se hayan ligado no son todavía conocidos por lo menos respecto a los tiempos y a ganar tiempo para el gobierno la verdad es que claro de aquí a cinco meses todo puede cambiar como ha cambiado en este mes Chile ha cambiado dramáticamente en este periodo pero las personas que entrevistamos dicen que sienten la voluntad y las ganas de seguir movilizados de seguir aquí en las calles y bueno son los puntos que se han ido debatiendo mira le vamos a preguntar acá a una persona ¿qué te parece el acuerdo constitucional y que se haya determinado el tiempo del plebiscito para abril de 2020? ¿crees que tuve esos prazos prudentes? mira no es suficiente no es suficiente pero aún así creo que es un paso es un paso si se presentó una agenda corta con medida a corto plazo que si el gobierno pudo escuchar pero aún no las no las toma en cuenta hola mira creo que toda la gente que está acá tiene un malestar el malestar que viene desarrollándose hace más de 50 años Chile y Argentina Uruguay Brasil y todo el cono sur formar parte del desarrollismo modelo que iniciaron en Estados Unidos desarrollismo en Latinoamérica todo iba bien todo iba bien hasta que Milton Friedman con su idea empezó a meter 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 la escuela de Chicago empezó a meter a meter a meter empezaron a meter pero como no a los hueones no les daban los votos que hicieron se tomaron la fuerza la gente se cansó la gente se cansó de que cuatro gatos decían por todo el país la gente se cansó de que las decisiones se tomen entre gallos y medianoche la gente está acá porque está cansada tú comentas el origen de la constitución de Pinochet y del modelo neoliberal con los conocidos como Chicago Boys dos actores principales Sergio de Castro y Jaime Guzmán bien muertos están los dos hueones respecto a eso ¿tú crees que fue un buen acuerdo lo que se armó anoche o no? porque la gente que está acá cree que no no sé cuál es tu importancia yo creo que sí pero tiene detalles tiene detalles que todavía tienen que mejorarse como por ejemplo el quórum que para mí es insuficiente para mí es muy insuficiente un saludo amigo ¿de dónde son ustedes? ¿los tiempos? ¿qué te parece que se haga el pleicito en abril y la elección en octubre del otro año? yo creo yo creo que es un tiempo prudente pero podría ser antes ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no hacerlo antes de que termine el año? ¿por qué no hacerlo antes de que termine el año? la verdad es que la gente pedía una asamblea constituyente se pedía hace más de 30 años después de que volvió la democracia se pedía se logró ¿puede mejorarse? sí todavía se puede mejorar bueno muchas gracias agradecemos tu tiempo y otro factor que queda ahí a propósito de lo que él dice es que va a pasar con los cabildos ciudadanos que se estaban desarrollando recordemos que durante las días de semana era intensa la movilización acá pero se había generado una dinámica de que los fines de semana las personas volvían a sus territorios desarrollaban encuentros cabildos y comenzaban a discutir sus problemáticas esa forma de autoorganización desde la base no ha sido considerada en esta estructura de plebiscito y de propuesta para una nueva asamblea para una nueva constitución y por lo tanto también hay ahí muchas dudas que asoman respecto a ese mecanismo que se había dado la propia organización de las personas que están acá participando de las movilizaciones Luis bueno Leonel haciendo alusión a este último entrevistado que tenías ha dado prácticamente una disertación en menos de dos minutos de la situación económica de Chile por todo lo que ha pasado a lo largo de estas décadas hablaba de Milton Friedman hablaba de la escuela de Chicago yo creo que más claro no se puede explicar la realidad económica la realidad política y la realidad social de ese país suramericano que tanto ha pasado desde la dictadura de Augusto Pinochet luego pasando por la supuesta democracia en la que se encuentra ahora hasta llegar al punto en el que vivimos hoy Leonel se va a incorporar a esta transmisión especial nuestra compañera Tatiana Pérez pero me gustaría dejarte con una pregunta antes vemos que las manifestaciones volvieron a tomar ahora la Plaza Italia los carabineros llegaron allí solo para reprimir y se fueron si claro vemos que se replegaron hubo una actitud también de las personas decidida de volver a ocupar este espacio como vemos se mantienen acá están tranquilos cantando saltando enarbolando banderas cánticos este cántico ya es el lema de esta movilización Chile despertó y los carabineros se encuentran a pocas cuadras de acá pero siempre presentes amenazantes y bueno como ocurrió antes es probable que en cualquier momento puedan venir nuevamente a hacer una remitida y tratar de sacar a todas estas personas que están acá cantando como vemos ahora los dejo con el ambiente así la situación te despido Luis buen descanso muchísimas gracias Tatiana y bueno continuamos con esta transmisión especial de TeleSoto exactamente con estas imágenes que dan cuenta Leonel de esta masividad y algo que además llama tanto la atención es que se mantiene tal nivel de energía y de fervor son ya casi un mes prácticamente un mes de estas movilizaciones con Plaza Italia ahora Plaza de la Dignidad como la han rebautizado todos estos miles de personas con tal nivel de energía y de cánticos Leonel es algo característico de todas estas jornadas Tatiana como estas te saludo estamos aquí con una imagen panorámica de esta movilización al fondo se ve una cometa de Chile como son conocidas aquí en Chile un volantil de la bandera chilena y bueno lo que tú dices esta es una movilización con mucha energía realmente ha sido en el tiempo que ya estoy aquí en Chile cubriendo esta manifestación se ve muy colorida multiforme muy diversa personas de todos colores tendencias vienen aquí a manifestar su descontento que es bastante transversal porque es un descontento contra un modelo económico impuesto no lo digo yo no son palabras mías sino que la historia lo confirma muchos historiadores a sangre y fuego un modelo como lo describió la analista Naomi Klein impuesto bajo doctrina del shock con la dictadura de Pinochet se impuso este modelo económico neoliberal a través de los economistas de la Universidad de Chicago y bueno todos los indicadores parecían ir bien lo que se conocía como el milagro del neoliberalismo el milagro de Sudamérica o el oasis como lo denominó el presidente Sebastián Pillera vemos que se transformó en esto una olla a presión que explotó cuando ningún actor de la clase política y nadie en realidad del mundo empresarial lo avizoraba nadie lo pudo predecir y tomó a todo el mundo por sorpresa Tatiana Erno insiste si Leonel me escuchas si te decía que en todo caso el gobierno insiste que tras este acuerdo con los partidos políticos a puerta cerrada para hacer este plebiscito el gobierno insiste en que hay que salir de las calles y dialogar en los barrios salir de las calles mal pulso no entendieron la lectura no supieron hacer la lectura de lo que pasa en el país ni siquiera en la capital en tantas otras regiones del país que vemos también esta misma situación aquí hay algo para preguntarle también en tanto tengas oportunidad a quienes allí se encuentran manifestando es que no saben entender el momento histórico que atraviesa el país si bueno Tatiana yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje sobre la marcha las personas salieron a las calles y el gobierno presentó una lo primero que presentó fue el congelamiento de la tarifa el origen de la manifestación pero no se calmó la calle no se 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 propuestas de reformas de agenda social pero ninguna de esas han dejado contentas las personas porque también en cierta medida se dan cuenta de que todas las trabas que ponían durante este tiempo con las personas en la calle han han ofrecido muchas más cosas entonces ellos dicen bueno es posible seguir levantando una movilización y levantando demandas y levantando demandas históricas del pueblo entonces la sensación es que la 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 gobernante en este caso incluso los que estuvieron a cargo de la administración del gobierno durante los gobiernos del estado durante los gobiernos de la concertación no no fueron capaces de leer esto o am o lo ocultaron bueno ahí tendrán los analistas para tratar de dilucidar este momento histórico que está viviendo el país, pero ninguna de las estrategias ha logrado sacar a las personas de la calle que se dieron cuenta que estando en la calle se convierten en un actor político en un actor que se ha escuchado y cuyas demandas son realmente atendidas y bueno, es la sensación que hemos podido recuperar, estamos tratando de conversar con algunas personas acá, pero están un poco afectados también por los gases Tatiana Porque fíjate lo que dice precisamente Carla Rubilar, la ministra vocera del gobierno, partimos agradeciendo a ellos, a esos ciudadanos movilizados que nos movieron que nos remecieron a nosotros, pero también creemos que es importante avanzar alzar la mirada, entender que hoy día tal vez es mejor salir de la calle dialogar en nuestros barrios en nuestras poblaciones, cuál es el Chile que queremos construir en esta nueva constitución, es lo que dice esta Secretaría de Estado, de allí parte la reflexión que precisamente te pedía y que hemos tenido durante esta jornada